El huerto escolar El huerto escolar es un pequeño lote de tierra en el jardín de la escuela En el que podemos sembrar hortalizas, verduras y demás cultivos Es un programa que elaboró el gobierno para incentivar a los estudiantes y demás personas A tener la mala naturaleza y garantizar nuestros seguros alimentos Todos los alumnos, alumnas, voceros Queremos darles las gracias a los consejos comunales, a los docentes y a los obreros Que gracias a ellos tenemos nuestros 16 canteros donde podemos cosechar Los alimentos sanos y saludables para nuestra comida Cada proyecto, como lo es el reciclaje, el corachile, abono orgánico La lombricultura Ya todo eso se realiza aquí Este es un cuaderno reciclable ¿Por qué? Porque nosotros no gastamos dinero en este cuaderno Sino que con los materiales que nosotros tenemos a nuestro alrededor Creamos estos cuadernos Con papeles periódicos Con bichitos de vidrio Con cualquier cosa podemos crear nuestros cuadernos Sin gastar dinero y sin contaminar el ambiente Otra estación es el abono orgánico El abono orgánico, el compó Se elabora con los desechos de comida que sobran del comedor Nosotros los agarramos y preparamos el abono orgánico No solo los estudiantes estamos incluidos en este proyecto Sino que los docentes también Los docentes han relacionado su proyecto en el aula con este proyecto de manos a la siembra Han trabajado con las plantas medicinales y con el ambiente La formación que estamos dando acá en la escuela En comparación con otras instituciones La ventaja es que el bachiller La persona o el alumno, el participante El estudiante que salga formado Como bachiller Va a tener unas herramientas de ingresar al campo de trabajo En sexto año ellos van a la parte de la pasantía Van a la empresa Empresas del estado Privadas, públicas Y donde ellos van a demostrar Lo que aprendieron durante esos seis años Durante la institución Aquí estamos en el laboratorio de electricidad En esta asignatura a ellos se les seleccionan por bancos Cada banco tiene su energía individual Ya conectado, es más viable para ellos Se les da como trabajar con los instrumentos de medición eléctrica Que tienen el multímetro Que es uno de los más avanzados ahorita Pues digital Que donde se puede medir amperaje Se les enseña a medir voltaje Resistencia en corriente directa y alterna Es importante que conozcan Todo lo que aquí se practica Los talleres Todo lo que es la parte de soldadura Electroauto, informática En la escuela técnica industrial Nos permite realizar nuestras metas Y aprender cosas que en otros liceos normales No podemos aprender Como lo que son soldar Las piezas de un carro Y el alumno que ingresa de la escuela básica Tiene la oportunidad de familiarizarse Con las herramientas Conocer el manejo del taladro El esmeril de banco En sí, una serie de contenidos Que el alumno posteriormente Va a utilizar Tanto en la asignatura ajuste Como en la parte de construcciones metálicas O en la parte de soldadura Así como también la mecánica automotriz Yo como docente de esta institución Les hago un llamado a todos los estudiantes Para que ellos ¿Verdad? Los alumnos que ingresan a nuestra institución Aprovechen esta oportunidad que les da la vida Le da el Estado Para que se formen como verdaderos ciudadanos Y así puedan tener una mejor calidad de vida Durante y después Que egresan de esta institución Que egresan de la pandemia